Hola, ¿qué tal? Esto es Tutoriales Cames y quería comentarles que en el canal tenemos ahora un tutorial especial y exclusivo para los miembros del canal de Tutoriales Cames. Se trata de un tutorial donde veremos un poco más avanzados los temas de pintura dentro de Blender, de un tutorial que ya vimos con anterioridad aquí en el canal. Lo que hacemos en este tutorial es profundizar un poquito sobre todo ese tema de cómo pintar estas cuestiones de desgastes, cómo hacer dobles materiales y unirlos. Cómo podemos, por ejemplo, crear cosas como los decals, que son este tipo de cosas o elementos extra que podemos poner a texturas y tenerlas de forma independiente para editarlas. Vamos a ver cosas un poco más avanzadas sobre todo el tema de configuración de materiales dentro de Blender. Recuerden que este tutorial está exclusivo solo para los miembros del canal. Y si te estás preguntando cómo puedes hacerte miembro, simplemente le das clic al enlace que está en la descripción de este video o en la parte de abajo, si estás viendo este video directamente en YouTube, sale un botón que dice unirte y ahí pues dice los rangos en los que te puedes unir. Son costos, la verdad, muy, muy, pero que muy bajos, simplemente con el ánimo de que este canal tenga un ingreso extra, pero que también puedas, yo te puedo ofrecer cosas adicionales en cuestiones de aprendizaje. Entonces, sin más, muchas gracias a los que desean unirse y apoyar este canal de forma económica y pues nos vemos en el tutorial. Chau, chau.